El que hayan ustedes atendido el llamado de esta convocatoria para proyectos municipales 2015 de comunidades saludables, creo que es muy relevante ese momento en el que precisamente se refleja la otra parte que prácticamente no conocemos de la salud y es que se llama la salud pública. Es precisamente impulsar todas aquellas otras acciones que nosotros hemos dado por llamar los factores determinantes sociales o vitales de la salud. O sea, que ni nuestra cuestión biológica con los seres humanos no tiene nada que ver y que son de alguna manera un riesgo precisamente para poder contraer una enfermedad. Secretaría de Salud. Beneficios para que tú avances. Hidalgo. Tierra de Trabajo.